Esto va a dividir el 5 o el 7 por ciento, compañeras y compañeros. Esto no es verdad. Compañeras y compañeros, todos sabemos la desesperación, la impotencia que sentimos la mayoría de los peruanos. Y cuando vamos reunimos con compañeros que nos dicen, pero cuando ustedes van a resolver eso, uno lo siente en el corazón y le explica. Muchos no quieren entender o no pueden entender. Compañeras y compañeros, nosotros no estamos luchando contra Miguel Pablo Bernardo. Nosotros estamos luchando con Leónel Fernández, contra el gobierno y contra el Tribunal Superior Electoral, que es de ellos que pretenden arrancar los partidos, mediante un grupito que no hace justicia, sino que recibe líneas políticas. Personas que lo que buscan es arrancarle el derecho a las bases del partido revolucionario mexicano para trazar su ruta, para trazar su retiro. Compañeros y compañeras, no nos vamos a desesperar. Yo sé, y hay muchos que dicen, yo no tengo edad para seguir tanto tiempo. Compañeras y compañeros, hoy en el mundo hay un hombre que tiene el respeto de la humanidad. Hoy hay un hombre que no se desesperó, que estuvo preso 27 años. ¿Y cuántas veces le ofrecieron salir de la cárcel? Pero le pedían que impaudicara. ¿Y qué defendía ese hombre? Mandela presidía, defendía la libertad, la democracia. Defendía el derecho de los hombres y mujeres de ese país. Si se hubiera desesperado, si hubiera claudicado, hoy no fuera el hombre más respetado del mundo. Nosotros no le invitamos a durar 27 años. Sencillamente le pedimos que tengan paciencia, porque estamos luchando por la libertad, por la democracia, por el Partido Revolucionario Social. Por el Partido Peña Gómez y muchos dirigentes. Y aquí hay ejemplo de lo que es el valor, de lo que es el coraje. Peña Gómez nunca se vivió. Peña Gómez siempre luchó por este partido, por los más pobres, por la democracia. Peña Gómez. Peña Gómez.